Ojalá que funcione todo esto Deje mi cable por ahí Yo creo que tengo batería suficiente en mi control para terminar esta partida Bueno, entonces me quedé en las afueras Ya pasé lo que serían los primeros dos capítulos Que se ven en el primer episodio de The Last of Us, la serie Y ahora se supone que voy con otros dos me parece, no recuerdo muy bien Pero parece que son las afueras y el museo Creo, creo, no sé, no recuerdo muy bien todo este de su madre Ojalá que sí No me saliera tan difícil Porque ya no me acuerdo de ya tanto tiempo que pasó Esto que sinceramente no lo recuerdo Ok Bueno, esto es lo que no se vio Ay, güey La tensión de la, de este De escapar, pues no No se vio tanto ahí dentro de la serie en este segundo capítulo De hecho, está interesante porque Y dieron mucho contexto, o sea Me agradó la idea de darle texto Pero como que, bueno Como son dos tipos de medios Son cosas muy, muy diferentes Ay, güey Ay, güey Ah Son cosas muy, muy diferentes Entonces, este Eh, pues no hace mal No se dañó el contexto Ah Ay, güey La verdad es que no se dañó el contexto Está mal Chingue su madre, no No, se supone que no Porque me suena Ah Me empezaron a disparar Puta madre Ah, vale, madre Ya lo arruiné Qué baboso Ah, bueno, ya Ni pedo Me vieron Chime su madre Ah Sí, ya me habían visto Puta madre No Ya vale mal esto Ah Malición Maldita sea Maldita sea Oh Me van a matar No Me quedé sin balas Qué idiota Ah, ya que me mate Ni pelo ¿Sabes? Si Shushin prenderá No, no tengo ni idea Y ya me pasé el 1 y el 2 Me gusta más ese ¿Cuál te gusta más? ¿El 1 o el 2? El 1, ¿verdad? Sí, está muy chingón Claro que sí Está muy chido La verdad es que Igual me gustó muchísimo Más este 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 primer Juego Que el Que el Que el Que el siguiente Ya Como ya me vieron Lo arruiné todo No quería No quería Quería ser un poquito más sigiloso Pero sinceramente Ya 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 no me interesa Ya lo pasé Ya lo terminé Ya lo platiné Ya sé que todos Casi todos los trofeos Entonces ya no me interesa Mucho pasar este Este juego Entonces como les digo Me interesó mucho La idea de Traerle mucho contexto Darle el contexto necesario Para que Pues empiece el capítulo así Todo poderoso Todo fuerte Con Con tanta Con tanto nerviosismo Por lo que está pasando En este mundo Entonces Por eso me gustó Pero Como que siento que hay Demasiada información Que No fue necesaria En su momento Con Con el juego No te voy a No te voy a Espoilear Pero en mi habitación Te estaré Gritan cosas Como matarlo O no es por ahí No te preocupes Este Fabi Ya lo jugué Ya lo terminé De hecho Pues ya Por eso es que Estoy volviendo a jugar Para comparar Tanto lo que es La La serie Como lo que se vio Lo que vivimos Acá en el juego Así que Así que pues Me agrada el contexto Me agrada bastante El contexto Que le están metiendo A la serie Digo Innecesario Para el videojuego Por el tipo de medio Que es Pero bueno Se acepta Es de mi agrado Es de mi agrado Entonces Bueno Creo que para no Seguir con la atención De lo que es Este Es que es Esa idea Mucho Y demasiado Alargar El La serie Es nada más Por esto ¿No? Ay wey Tu madre ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Oh no! Ya me mataron ¡Au! ¡Chale! Está haciendo todo Lo estoy haciendo todo Bien mal Bien horrible Y me está perdonando Mucho el juego Me está perdonando Demasiado Y es que la verdad Tengo mucha pereza De tratar de jugarlo Como debería de jugar Como lo jugué En encallado Dedicar el tiempo Que le dediqué El sudor Las lágrimas Todo eso Y enable Y Y Y Y Y Y Y Y Y No Creo que si puedes Brincar, te puedes correr y Sin pedo se puedes pasar esto ¡Ay, güey! Sí, sí lo puedes hacer así ¡Ah! No, corre, 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 corre Corre, 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 corre corre Corre, 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 corre todos, corren ¡Ahhh! ¡DAART! ¡Ya no hay más! ¡Ay se quedaron! ¡Ay ya ni pedo que se queden ahí! jajaja ahhh no importa, fue el ultimo que quedo ya sin pedos, se amaran todos ahi esta y la niña ahi viene jejeje para que sigues eso wey, vas a gastar balas nada mas a lo puro idiota a que los maten los pinches hombres o no, mejor no como era tu idea de play, este indestructible ya la sabes, ahi esta este la idea de playstation a ver este ah pues ya terminó todo desmadre mientras dejé que me medio maten que buen pedo que buena onda que buena onda luego de pensar lo que todavía hace falta para terminar el juego uff 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 bueno lo que no vimos en la en la serie es todo todo esto, toda esta parte del juego que es prácticamente escapar de las de la zona de cuarentena este ya le agrega un poco de tensión obviamente mas gameplay para nosotros para poder este pues seguir disfrutando de lo que uno compro que valga la pena tu dinero que valga la pena que valga la pena lo que andes gastando que valga la pena lo que andes gastando nomas tengo un golpe ah, quitate niña eh que valga la pena así que... 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 Y ya Eso es todo No es una gran cosa Creo que lo más complicadito es El Museo me parece ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas ¿Luego qué? Marlene Dijo que Tienen su propia zona de cuarentena Y tienen doctores que intentan encontrar una cura Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que Lo que sea que me haya sucedido Es la clave para encontrar una vacuna Oh, Dios Es lo que ya dijo Oh, estoy seguro que sí Hey, púdrete, yo no te pedí esto Yo tampoco Tess ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto No puedo creer Y si es así, Joel Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo Por aquí Si vamos por el centro Llegaremos al Capitolio al atardecer Esperemos Ah, y ahora sí Prácticamente esto Es todo lo que se vio dentro del capítulo Dentro del capítulo del Last of Us Nada más que Pues no hubo lluvia Sin lluvia Y te día Y te día todavía Para pues Para que la cosa se ponga más divertida ¿No? Para que no le de tanto miedo Al televidente Bueno, también cabe aclarar Que esto ya no me acuerdo No me acordaba de esto Tanto tiempo Tanto tiempo que ha pasado Tanto tiempo que ha pasado No es tanto Supongo que así se ven estos edificios de cerca Son muy altos Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena Para matar la mayor cantidad posible de infectados Wow Funcionó Por un tiempo Qué chingua Destruyeron todo Eso Mientras más lo Mientras más lo vas descubriendo con el juego Está muy chingón Mientras más lo descubres Poco a poco avanzas La historia con tu personaje El diálogo de los personajes Que no tiene nada que ver con Por así decirlo Las cinemáticas Está padre Creo que eso es lo más interesante Bueno, lo que hace más interesante el juego Obviamente Estas cosas no las puedes vivir En la serie Así que pues Ahí están Estoy buscando Cositas para evitar Morirme tan rápido Así que Perdón por andar dando vueltas Digo También está chingón Que vean Cómo están los escenarios Bien bonitos Esta es la remasterización Para Play 4 No en Play 3 Se ve bonito Pero Uff Salto gráfico Gigantesco Es un salto gráfico Gigantesco Digo Los mismos Assets Pero sí Se ve Se ve muy 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 Padre Pero bueno Entonces los entronos Está muy bonito El trabajo De De crear todo este mundo Está muy chingón Ese hermoso Es precioso Vale un chingo la pena Uh Qué maldito miedo Estar acá Cielos Es una larga caída Aquí está el edificio El Capitolio Sí El Capitolio Necesitamos eludir este desastre Esta es la zona céntrica Lo era Ahora es un páramo gigante Sí No se logra ver Por completo Todo lo que Uno como jugador Puede disfrutar Acá En el juego Claro Es diferentísimo Muy muy Diferente Ahora sí Esto Digo Después de tantos años Se ve bien Se ve bonito Me gusta como se ve Digo Obviamente Un salto gráfico De esta parte Al Al A la segunda Uff Me gusta mucho El Cambio gráfico Es hermoso O sea Wow Está muy chingón Y qué bueno Que Modificado Ya modificado Digo No me gusta No tengo ganas De pagar Este Los Los tantos Dólares Que están pidiendo Bueno Los 50 dólares Que están pidiendo Por la remasterización Para Play 5 No tengo muchas ganas De pagarlo Pero Pero se ve Que sí Hicieron un bonito Trabajo Digo Con el mismo Otro gráfico Y todo lo que se ve No Pues sí Está chido Y creo que No hay nada más ¿Verdad? Uh Sí Qué horrible Bonita caída Horrible caída También Una de las partes Agradables Y bonitas Del juego Es este Es esa idea De De buscar ¿No? De De encontrar Este Eh Cosas necesarias Para poder Crear tu inventario Y Llenarte de Armas Y todo eso Entonces Por esa parte Está bien Y creo que nunca se va a ver Dentro del juego Entonces Bueno Estaría padre que De alguna manera Como que dieran Entender eso Dentro de Dentro de De la serie Estaría Interesante Estaría chido Estaría chido Que Si ahora No Pues vamos a Meterle aquí Eso De El inventario Y como Y como el personaje Recorre estas cosas Y todo eso Vamos a ver No Quítate Estúpido personaje Maldita sea Un chasquedor Dios ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección ¿Qué? Son ¿Ciegos? Más o menos Ven por medio de sonidos ¿Como murciélagos? Si oyes que emiten chasquidos Debes esconderte Así te encuentran Wow Eso es este Seeding Están Metiendo Mecánicas En el juego Mientras tú Vas explorando Y está bien Está padre Está muy chido Algo que se vio También dentro del juego Digo dentro de la serie Es muy padre Muy padre Por cierto Muy bonito Ah no manche Sigues a una chica Que lleva 21 horas En stream Wow Creo que Shushin ya debería De hacer su Su Este ¿Cómo se dice? Su extensible Para Sacar unas 30 horas De stream Ya nos teníamos Agregados Creo que Si Sinceramente Desconozco Fabi Perdón Estoy Estoy bien mal Acá No sé Ni a quien Sigo Ni quien Me sigue Ratas 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 Parece que El edificio entero Está por desfase Ah que bonito Cuidado la cabeza Ah todo bien bonito Ay wey Perfectamente bien Todo está Perfectamente bien Falto esa atmósfera Falto esa atmósfera Esa de que Ay wey Ya se en un edificio Que está cayendo No se sintió tanto O tal vez porque Pues La cosa es distinta Acá Es distinta Todo lo que Lo que jugamos Y exploramos Y Buscamos Acá Para crear Nuestro inventario Y todo eso Muy muy distinto Dame una mano Con esto Ah muy bien Fabi Que vas a hacer Para tu cumpleaños Fabi Uh Shit Casi lo mata Gracias ¿Estás bien? No es nada Busquemos provisiones Mierda Eso fue intenso Tú lo dijiste La voz está chistosa Me gustan mucho Las voces De estos personajes En español Está bien chingón Pulsa para fabricar Pulsa para fabricar Ay Ay Qué bonito Es esto Qué bonito Como ya me lo terminé Pues ya Todo va chido Todo va bonito Todo va chingón Tengo varias habilidades Que ya Desbloqueé Y todo eso Y pues sí Está chingón Esto Digo Este es un paseo Por el parque Al final de cuentas Vamos a usar Vamos a llenarnos De chingo De cosas Ni valió La pena Que poca Madre Uh Bastillas Todavía En pinche Empastillado Así voy a llegar Al Al siguiente nivel Ah Esto de que Cuando falla La La lucecita La linterna Y Este Mueves el control Para darle batería Está bien chingón Está bien chingón Está bien chingón No sé si lo tengo activado ¿O no? Creo que sí Ahí te voy a checar Pero está bien chido Por acá ya Chinga tú Esa voz Está bien chingón Bueno Creo que ya Vamos Adelante Allí arriba Mira Fios Solo fíjate Si podemos pasar Bien chingón Está despejado Vamos Bien niña Es tu turno Vamos Lo tienes Eso es Bien Vamos Bien Chasqueadores Oh mierda Vayan Vayan Le faltó Le faltaron más Chasqueadores A la serie A este capítulo De la serie A la madre Ok Pero lo puedo matar ¿No? Ah si Con la daga Si necesito daga Para los chasqueadores No recordaba eso Maldita sea Gasté Una daga Bueno ojalá valga la pena No hay nada Maldita sea Ah mira Trapo Ojalá valga la pena No hay nada Como que ya me están Dando un poquito De ganas De entrar A la segunda parte Como que ya siento Como que ganitas Creo que es todo Eli Estás bien? Salvo que me dicen Grandes diálogos Grandes diálogos Grandes diálogos Level 6 Grandes diálogos Ojalá Ojalá Se pueda Disfrutar Un poquito más De estos diálogos Dentro de la serie En Capítulos Posteriores Ojalá Pero siento que va muy rápido Siento que Van a omitir Varias cosas Sería padre Que pusieran Pero bueno Veremos que tal Ay wey El Capitolio Si una experiencia Puff Diferente Con respecto al videojuego Y este Las ferias Obviamente Lo que están haciendo bien Es que están Sabiendo capturar La esencia del juego Pero siento que hay cosas Que Han cambiado Que no están tan chidas No están tan padres Que no puedo aceptar Como purista Uh Más armas Revolver Armas Puedes portar Más armas Que la cantidad De fundas Que tienes Las armas Extra se almacenan En tu inventario Y puedes cambiar Tu arma Por un arma Equipada Más armas Ok Ok Ah Ah Ok, bueno es que ya tengo el upgrade De todo lo que puedo cargar Entonces ya no tengo problema Se muestran, ahí está A la madre, son un chingo Bueno, puedo tener La lucecita prendida y sin pedos Voy a hacerlo Voy a tratar de hacerlo De manera sigilosa Se puede, se puede Yo sé que se puede Después creo que es por acá Uff, que bonita Luego sin despertar a estos cabrones Sin despertar a estos cabrones Lo de los cristales Es romper vidrios Pisar vidrios Este Este Para hacer ruido Está chingón Este estaba bonito Me gustó mucho Se ve que ese güey Conoce su juego No me ves ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡No mames! ¡Oh! Entonces estos güeyes Si pueden ver Vale madre Ah, eso es como está Está bonito Chale Ah, había olvidado Ese detalle Que esos güeyes Todavía pueden ver Puta madre Si no Son los que pueden ver Ya no me acuerdo Ya chingas Madre Ya gasté Mis pinches dagas Perra madre Ah, ni pedo Así se aprende En la vida Prueba y error Prueba y error No hay de otra No hay de otra Creo que ya no hay más ¿Verdad? Cositas acá No, creo que ya no Qué gran error Hacer esto Bueno, ni pedo Ni pedo Será para la próxima Para la próxima Sí lo haré bien Ahorita pues nada Ya Todo está tranquilo Ay, eso está tranquilo Bueno, según recuerdo Eso está tranquilo No es sin bronca Se puede hacer esto Qué pedo Puta madre Muy bien, espera Malidia, inteligencia artificial Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Uh, alcohol Alcohol del 96 Va todo bien chingón Todo bien, bien Chingón Vamos hacia abajo Comencemos Podemos por aquí Cúbrete Cuando regresemos Podríamos descansar un poco Esos diálogos Son muy bonitos Porque te ayudan A conocer un poquito más De los personajes Al menos en este caso Dices Ah, bueno Está chingón Qué bonito Escuchar A Tess Decir eso Ay, mira Después de esto Tengo planes a futuro Después de esto Quiero hacer esto Porque ya Está uno Cansado Ya Ya la vejez Uno La está deteniendo Ya no puede hacer Las mismas cosas Y pues sí Qué chingón Qué chido Qué bonito Eso es lo padre Del juego Poco a poco Te da Pistas De varias cosillas Importantes Muy, muy importantes Que van a ayudar Al desarrollo De la historia Uff Prácticamente Si no le pones Atención A esto Vale madre Mira su manga Una luciérnaga Sí No les está yendo Muy bien Ni dentro Ni fuera De la ciudad Esperemos que haya Alguien vivo Que nos encuentre En el punto De entrega Me encanta esto Le prende fuego Y después La guarda Le prende fuego Y después La guarda Que mamada Esa ambientación Está hermosa 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 Bueno El sonido El sonido Todas Beards of Prey Miren Ya ven Beards of Prey Nadie Nadie se lo esperaba Verdad Vamos a seguir Oh mira Aquí está Otra Otra Luciérnaga Puro papalatas Según Joe Es que si No mames Puro pendejo La cara Sobrevivir Mamadas De que Ay sí Cosas bonitas Y todo eso Ah mira Esto es tuyo Todo esto Cabos No Cosas de sobrevivir Matar gente Ser fuerte No tener miedo Por allí Nos ven Mierda Dios Casi logramos salir Bien Joe Ve al frente Yo cuidaré Atrás Eli Mantente cerca De él No importa Que pase Si Mantente Alerta Lo tengo Una daga Te muevas Morra Te van a matar Si pisas cristales Te escuchan Tengan cuidado Puta madre Chinga tu madre No Puta madre Perdón Me regreso bien Hijo de tu pinche De madre Estoy valiendo De madre Yo me pedo Ah valió De madre Esto va para largo No me está gustando Chinga tu madre Todo por pinche Trabancado Por eso Por la trabancada Bueno que de hecho Podría hacerlo Más rápido Pero Maldita sea Yo Que quiera hacerlo Con sigilo Y todo Cuando no tiene caso Pero bueno Así es cierto Que esta es la Save La caja Dereca The bookstores Letting us to music Save Ah si La caja fuerte De la librería No mames Ya no recordaba Que los personajes Te estorban Un chingo Que bonito Recordar Es volver a vivir Maldita sea Si Desarban De la luna Nosotras 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 Desarban De la是我 Esta es la bookstore Y la caja fuerte creo que es acá, aquí está A la madre Creo que si no hay problema, ¿verdad? Perfecto ¿Cómo era? 3, 43, 78 Ay, pinche idiota, no te pide el número Aunque tengas chingadera ya, no hay problema Rápido, Joel Joel, Jolinesh, Joel Jolinesh, Joel Ah, chale No recordaba lo tanto que te estorban estos personajes Es acá, ¿no? Por esta ventana, vamos Ay, qué idiota, eh, di la vuelta a toda Lo arruiné Y me equivoqué Es por acá Ajá, llame Ay, qué idiota Ah, pute Es acá No Ahí está, aquí está Puta madre Casi salimos de esta, vamos Mierda Qué estúpida Es bueno tenerte por aquí Qué idiota Pero me lo merezco Por menso Los quiero matar, pero Ah, sí Qué bonito Es lo que quería hacer Creo de acá Al museo O sea, es Pasamos todo esto Todo lo del hotel Y después de aquí Lo que es el museo Y pues bueno El museo también se pone complicadillo, eh Dios santo Realmente lo logramos ¿Están todos bien? Sí Vamos Ustedes son bastante buenos en esto Se llama suerte Y se va a terminar Ah, qué bonito Eso, eso Creo que hizo falta Que dijera en algún momento El yobull de la serie Es suerte Y se nos va a terminar Ya me iba a hacer mi estupidez De Ir corriendo Y se me ha olvidado varias cosas Se me ha olvidado varias cosas De hecho No, no, no Perfecto Qué bonito, qué bonito Algo más por acá Fueron infectados Recientemente Esos soldados Deben haberse convertido Eso quiere decir Que hay más en el área Debemos irnos Bien, aquí vamos Estorba Estorba Suban Varias cosas Saltado Tomen en la serie Tomen en cuenta Que este es uno De los primeros Capítulos Chinga Tu madre Ahí vi Ahí wey Ahí wey Ahí wey Ahí wey Ahí wey Ahí wey Que horrible Esa es de las cosas chistosas Que salen dentro de la serie que le cambiaron No me gustó que le hayan cambiado ¿Pero cómo te mordieron? Debiste estar donde no debías para encontrar a un infectado en la zona Sí, me escapaba Estaba en un internado militar ¿Te escapabas? Tú sabes, exploraba la ciudad En el centro comercial me encontré con infectados Ese lugar está completamente prohibido ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos En fin, uno de esos, los que llaman corredores Me mordió y eso fue todo Entiendo ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No Acudí a ella por ayuda luego Conociéndola me sorprende que no te haya disparado Casi lo hizo Espero que esté bien Te lo dije Va a estar bien Creo que aquí hay... No, no hay nada, no, sí Pastillas Todo empastillado Puras drogas Díganos las drogas, por favor Creo que ya no tengo que... Ah, sí, ya no Ya tengo que... Ya mis armas están chingonas Qué bonito Qué bonito Y aún así estoy valiendo madre Qué gracioso No, 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 ya sí, ya sí Qué voy a hacer Algo que descubrí que tenía que hacer cuando estaba lleno Es crear cosas para mí Quedar cosas dentro de mi inventario Porque este... Así ya podría llevar más cosas Y estaba completo Y ya tenía más cosas Y así Entonces este... Ne evitaba ese desmadre Así también evitaba dejar cosas Que eran importantes Ah, creo que aquí se hace el museo, ¿no? Sí, es el museo Aquí suceden cosas horribles Horribles, horribles Que les digo Ay, qué baboso Ya tengo todo A ver... Ah, sí Casi tengo completo alcohol Puedo hacer una de fuego Ok Ah, puta madre ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, ya Upsi Se cayó Ya, entonces esta... Prácticamente... Es un viejo museo Algunas cosas que no siento que hayan ¿Qué es serio? Vaya Ah Entonces... No utiliza nada Voy a hacer otra Para poder llevarme esto Entonces todo lo que se vio Prácticamente de la serie Fueron unas cuantas cosas Decorados pequeños Nada del hotel El hotel No sé por qué Ni siquiera era un hotel Era un edificio De oficinas Me parece Era una oficina nada más No era ningún hotel El hotel es otro lado De hecho es lo que no me gustó El hotel está más Más alejado Muchísimo más alejado Y lo adelantaron demasiado Al menos Por lo menos El escenario ¿No? Del hotel Lo que sí es El museo Que se vio Que entraron al museo Y todo eso Desmadre ¿No? Bien, llevo algo con la cabeza Rápido Vayan, vayan, vayan Mierda Hijo de... ¡John! Estoy vivo Hallaré la forma De llegar hasta allí ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran! Muy padre Muy bonito ¡Gracias! 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 Espero Ahora sí Podemos tener Estas cosas Y tantos problemas Ahora sí Ahora sí Matarlos ¡No, no, 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 no! ¡Atra, atrás, atrás! ¡Ah, no, sí! ¡Puta madre! ¡Ya lo... ¡Ah! ¡No! ¡Va a venir para acá, verdad! ¡Hijo de su perra madre! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! Y... Falta esta otra Ya vine para acá Nada más está dando vueltas En esa parte acá ¡Ah, no, no! O sí, no sé ¡No lo sí! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡No, no, no, no! ¡Mejor no, mejor no, mejor no! ¡Ah! ¡Ah! Ya me arruinaba Ya ven ¡Ah, perfecto! Bueno, ya se me acabó mi... Mi este... Mi cuchillo improvisado Creo que no hay nada más, ¿verdad? Ah, sí, ya ¡Perfecto! ¡Para! No, creo que no hay nada más Entonces aquí se cayó este desmadre Ojalá que hayan... Cosas No, vida, no perdí Ah, ya ni pedo No, creo que ni valió la pena ¡Chale! No valió la pena Vamos Bueno, bueno Más o menos No, sí Ah, más o menos Ah, algo 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 Don Algo Don Algo 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 Don Algo Don Algo Algo Don No, no hay nada acá Tampoco por acá Vengo de acá Se puede abrir esta puerta No voy nada Hace rato Ay, güey, ya es tarde Tengo bastantes balas Tengo bastantes balas No hay nada acá Vamos a Esta Sección ahora Igual no hay nada acá Ah, no hay nada acá No hay nada acá Ah, no hay nada acá Ah, no hay nada aquí ¡Muchatos, vengan aquí! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Quítate de encima! ¡Mierda! ¡Sígueme! Me gusta esto porque... ¡Ah, sí! ¡Ah! Es cosa de donar dando vueltas por todo el... Y este, golpearlos cuando... ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ese era el truco! Que era prácticamente dar vueltas por todo el escenario. ¡Estaba bonito! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Híjole! 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 Yo voy a tener que crear uno de vida y uno de faja. ¡Híjole! 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 Grandes diálogos. Muy bonitos diálogos. Buenos diálogos. Preciosos diálogos. Todo bien chingón. Deberíamos poder cruzar. Ahí está Nuestro edificio Que más, que más No hay nada más La tabla Podemos escoger entre dos tablas La más lejana Claro que la más lejana Más trabajo Bien Ahora mira por dónde caminas Porque se pondrá un poco Bueno, eso es todo lo que esperabas Todavía no está decidido Pero cielos No puedes negar esa vista Vamos por aquí Hey, continuemos Casi lo logramos No te distraigas Sí, señor Gran química entre ellos dos E igual entre la niña Perfecto Muy bonito Está justo en esta esquina Vamos Sigamos adelante Niña No hay nada No, ya no hay nada De esto ya no me acordaba Acortaron mucho Las cosas en la serie Ah, mira Mira esto Hay un nuevo equipo de Luciana En su brazo ¿Qué pasa si llegamos allí Y están todos muertos? No lo estarán Pero ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé Mira Todo estará bien Bien Tiene que ser así Panfleta militar Diario de operaciones Mapa de Luciana Orenas de Luciana Mapa de rutas de patrulla Orenas de Luciana Patrulla del área de encuentro Ah, tengo que llevar este chica Dele Arriba y por encima. Allí vamos. En la recta final, Tess. Bueno, sí, hicieron un cambio muy grande con respecto al escenario. Gigantesco, gigantesco. Todo estaba inundado. Justo está allá afuera. No sé nadar. Mira, parece que es menos profundo del lado derecho. Sígueme. Me alegra que Marlen nos contratara, chicos. ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... Solo trato de decir gracias. Sí, seguro. No sé nadar. Muy distinto. Mejor escenario. Obviamente. Muchísimo mejor. La esencia, la esencia. ¿Qué es lo que importa? No, mejor esto. Pero bueno, ya. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. Es nuestra oportunidad. ¡Se acabotes! ¡No! ¡Lo intentamos! Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás... ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! ¡Ups! ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace tres semanas. Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. Sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Oh, mierda. O están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. No, solo, ¡vete! Vete, maldición. Eli. Lo siento. No quise que esto sucediera. En marcha. Sabemos que estás ahí. Suelta tus armas y sal con las manos en alto. ¿Qué demonios? No puedo creer que hicimos eso. Detente. La dejamos morir. Detente. No te alejes. Debemos movernos. Oh, cielo. Solo sigue avanzando. Objetivo neutralizado. Mató a dos de mis hombres. Entendido. Dios mío. Tú, ve por esa puerta. Tú, conmigo. Sí, señor. Pronto estarán aquí. Debemos movernos. Debemos movernos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Joan. Joan. Lo tengo. ¿Dónde estás, maldito? No. Sí. No. ¿Qué hacemos? ¡Muéstrate el rezagado! ¡Mantén la cabeza abajo! ¡Nos tenemos rodeados! ¡No! ¡Están por aquí! ¡No te separes! ¡Vamos! ¡Revisa por aquí! ¡Vamos! 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 ¡No! detrás de ti. ¿Qué hacemos? Joe, ¿cómo vamos a salir de aquí? Bien, pasaremos por ese pasillo. Mantente abajo, no sé cuántos más hay. No sé cuántos más hay. Hey, después de su despejado. Joe, ahí está la salida. La veo. No sé cuántos más hay. 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 En serio, tenía muchos, muchos deseos de ver esas máscaras. No sé cuántos más hay. No sé cuántos más hay. No sé cuántos más hay. Por lo menos eso hicieron bien. Más o menos. Pero sí, faltó lo de las esporas. Qué estafa. Qué hubiera gustado ver eso, ¿eh? Y como se podían dar cuenta, ese final bien raro. Con ese medio beso o algo así, que al menos acá dentro de la historia, yo sí esperaba ver eso. Nunca pasó. Y creo que de alguna manera, lo iba a esperar ver en la serie. Y como dije, como que sí, siento que sí, como que se quedaron con ciertos deseos de hacerlo. Pero en vez de eso, hicieron que un zombie besara a la morra. Chale, qué cosa tan pinche rara. Como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer o qué? O sea, sí estuvo bien, pero pues como que no tan, tan, tan bien. Ah, que por cierto, estoy abarcando cosas que no debería de abarcar. ¿Por qué? Pues al final de cuentas, dentro de la serie... Pues no pasó nada de esto. Es lo que estaba, lo que estaba hablando. No me gustó esa idea de la inteligencia de Colmena. Entonces, pues prácticamente le dieron algo que no se ve dentro del juego. Esa inteligencia de Colmena no estaba, no estaba acá, no estaba nunca hablando sobre el aspecto. Entonces, pues como que siento que no agregaron cosas que no deberían. Que enriquecen y cambian ciertos aspectos. Pero que por otro lado, pues... No, no van. No van, no van, no van. Y ya dejé a la niña. Pa' que no sabe nadar. No puedo meterme por acá, por acá no puedo. No puedo. Creo que ya nunca nadaron, ¿verdad? Dentro de él. Como no sabe nadar, tiene que pasar por ahí. Qué gracioso. No puedo. Creo que ya me tengo que nadar. Me tengo que nadar y buscar esto. La parte de nadar les va a quedar bien chingón. Necesito que la niña pase. Ok. Hay una escalera. Tal vez podamos usar eso. Ok. 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 No hay nada. No hay nada. No me acuerdo. La verdad. Eso ya no vale tanto. La pena. No, me estoy ahogando Ay, eh Ay, wey Ya mero me ahogo O creo que sí me estoy ahogando Matando ¿Hay algo allá abajo? Por aquí debe de haber algo Según yo recuerdo Allí está esta madre Ay Bah, 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 bah Ay, wey, ay, wey, ay, wey La tengo Listo Algo más por acá Nada más por acá La inteligencia La inteligencia de Colmena No me gustó Que ya han hecho cambios Con respecto a Eso para poder Evitar Todo lo que se ve en el juego Y listo Y listo Aquí es donde termina Aquí termina todo Eh, mira En cuanto a Tess Ni siquiera sé que... Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie Acerca de tu... Estado Pensarán que estás loca O querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices Se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos Allí vamos Muy bien Y pues entonces Acá se queda Ah, bueno Que se acaba la cinemática Sí, porque este Se supone que de aquí Se va a ver a Bill Y lo que se cambió Es prácticamente Ellos Dentro de la serie Joel está buscando Una batería Para poder encontrar un auto Y salvar a su hermano Que se fue Creo que por culpa De Lucía Negra No sé muy bien Pero acá El hermano de Joel Ya se separó O sea, estuvo un tiempo Con ellos Pero también El hermano de Joel También estuvo Con las luciérnagas Y todo el desmadre Pero llega un punto En el que se van Pero aún así Joel sabe Dónde está su hermano Entonces Por eso acá Dentro del juego Tess menciona a su hermano Al hermano de Joel Porque Él Como fue luciérnaga Él debe de saber A dónde ir Para poder llevar A la niña Así que Lo que no sé Qué van a hacer Qué se van a inventar O qué es lo que van a decir Dentro de la serie Es qué pedo Cómo van a hacerle Para buscar Para buscar Llegar a este nuevo lugar Sí O el donde Se supone Que es el centro médico Las luciérnagas Y han investigado Y todo ese desmadre Así que Se supone que primero Por lo que entendí Dentro de la historia De la serie Es que van a ir a ver A Bill Y después de Bill Quién sabe Tal vez ahí Si encuentren La batería Del De la camioneta O del auto El auto que necesitan Que Como se dan cuenta Avanzaron bastante Y Se van a ir a buscar A el hermano de Joel Y Oh No sé qué desmadre Van a hacer Pero bueno Pues aquí se acaba Aquí se termina Y pues Digo Muchas cosas Muchas cosas Es hermoso Es hermoso Todo es muy bonito Todo es muy muy bonito Como se podrán dar cuenta A ver qué tal Se pone el siguiente episodio De la serie De la serie Si dirá De la serie De la serie De la serie De la serie De la serie